hola y bienvenidos sean a su programa favorito el extraño narrador en esta ocasión traemos unas anécdotas de nuestra querida amiga extraña gabriela la cual envió sus historias por el número de whatsapp que se encuentra en la descripción le agradezco a gabriela y te hago la atenta invitación a ti mi querido amigo extraño a que si tienes alguna historia relato anécdota o alguna cosa que quisieras contarnos con todo gusto puedes enviarnos la por el número de whatsapp que está apareciendo en pantalla también te recuerdo que tenemos nuestras demás redes sociales como facebook instagram twitter y nuestro correo electrónico en los cuales puedes enviar tu historia y créeme que con gusto la narraremos en este canal sin nada más que comentar comencemos con la historia el extraño narrador buenos días amigo extraño aquí te dejo un par de anécdotas y espero sean de tu agrado mi nombre es gabriela mi familia y yo tenemos casi 20 años de vivir en este pueblo cuando era niña escuchaba a los vecinos de los vecinos decir que asustaban en la propiedad donde habíamos llegado siempre pensé que era un juego de niños hasta una noche que mi padre me pidió que fuera por limones para un té a unos 20 metros de la casa me dio su linterna para alumbrar era ya de noche y no había luna recuerdo que mi hermano menor me acompañó estando cerca escuché que alguien jugaba con hojas secas era ese típico sonido de cuando tiras las hojas al aire y caen al inicio lo escuché algo largo no preste atención a los pocos minutos lo volví a escuchar yo ya estaba por recoger los limones pero me sorprendió escuchar el mismo sonido de las hojas un poco más cerca de donde yo estaba con mi hermano seguir recogiendo los limones y justo cuando pensaba que ya eran suficientes sentí y escuché como aquellas hojas caían sobre mí quise alumbrar con la linterna pero se apagó así de la nada tiré los limones y salí corriendo a todo esto mi hermano iba detrás mío llegué llorando donde estaba mi papi no pude decirle una palabra del miedo que tenía años después comentábamos esa experiencia con mi mami y mi hermano y él me aseguró jamás haber escuchado a nada y me dijo yo salí corriendo porque tú corriste mi madre es de las que les gusta tener adornos de porcelana y todo eso ella tenía una muñequita que salía abrazando un perrito en su cuarto estaba en una mesa de noche una tarde mientras mirábamos la televisión escuchamos un golpe fuerte en el piso fuimos a ver a su cuarto que había pasado la muñeca estaba como un metro de la mesa de noche quebrada en dos cabe recalcar que sólo estábamos ella y yo en la casa en mis tiempos de colegio tenía la mala costumbre de acostarme tardísimo haciendo las tareas me quedaba afuera en la cocina uno de mis primos había llegado a vivir con mi familia durante algunos años él me acompañaba hasta las 10 y se iba a dormir ya que él y mi hermano estudiaban en la jornada de la mañana y yo en la tarde una noche como muchas él se quedó haciéndome compañía me dio las buenas noches y se fue a dormir mi papá le había arreglado una habitación a él que un día fue un taller de evanistería y estaba aparte de la casa una par de horas después decidí ir a dormir recogí mis cuadernos y me fui a bañar entré y cerré la puerta pero ya acostada recordé que no apague la luz así que me levanté y justo cuando la apague escuché como alguien sacaba agua del botellón pensé que era mi primo pero me encontré extraño que no me dijera que le encendiera la luz mientras se iba así que no preste más atención y me fui a dormir por la mañana mientras desayunábamos le pregunté por qué había regresado tan tarde por agua se me quedó viendo sorprendido y me dijo prima yo no regresé anoche yo me llevo un bote con agua para adentro porque me da cosa salir de noche del cuarto ahí fue cuando me pregunté si no fue él quien estaba en la cocina antes de avanzar a la última historia de este vídeo te hago la atenta invitación de que apoyes este vídeo comentando dándole like y compartiéndolo con todos tus amigos extraños tampoco se te olvide activar la campanita para que así youtube te avise cuando subamos nuevo vídeo al igual que también cuando realicemos nuestros geniales directos en los cuales narramos historias de terror reaccionamos a vídeos horrorosos para nada falsos y realizamos muchas cosas divertidas sentía vergüenza y no sabía por qué a santa mierda de esta forma nos ayudarás a que youtube nos recomiende a más gente y así crecer exponencialmente hasta alcanzar la dominación mundial sin más interrupciones vayamos con la última historia una de mis varias experiencias que me sucedió también con mi mami y todo por la mala costumbre que tenía de quedarme hasta la una o dos de la madrugada haciendo tareas yo estudiaba en la tarde para poder ayudar a mi madre por la mañana una de esas tantas noches recuerdo que estaba haciendo unos balances para la clase de contabilidad pasaban ya de la una de la mañana mi mami se levantó y me dijo que me acostara ya que era muy tarde ella me acompañó unos minutos más estábamos platicando y de repente cayó algo en el zinc justamente encima de donde estábamos mi mami y yo fue un sonido fuerte lo curioso es que nunca rebotó ni rodó solo cayó así que mejor decidimos ir a dormir e ignorar lo que acababa de pasar mi mami ella había olvidado tender una ropa que lavó temprano así que fue a la pila yo me quedé recogiendo mi material cuando ella volvió a la cocina me dijo hija que me decías afuera no te escuché bien porque me estaba cepillando yo la vi extrañada pues no me había movido de la cocina le propuse bañarnos juntas para ir a dormir y ella aceptó mientras nos bañábamos había un silencio muy extraño no se escuchaban perros ni grillos nada de nada de repente escuché como un hombre dijo buenas en el portón yo salí corriendo del baño apagué la luz y vi por la ventana para saber quién gritaba esas horas de la noche no había nadie unos pocos segundos después los perros empezaron a ladrar los grillos a cantar y se rompió aquel silencio cabe recalcar que mi casa está a orilla de calle el cuarto que es de mis padres en aquel entonces estaba frente a la calle y mi padre era muy sensible y con un pequeño sonido se despertaba ese grito tenía que haberlo despertado y mi padre ni siquiera se dio cuenta de lo que pasó yo 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 Gracias.